¡Eh! Llevando la pelota Bueno, hacemos lo que podemos, Fede Va llevando la pelota el Cándido, Cándido entregando para el Monseglio Monseglio entrega sobre la zona de la derecha La lleva Nacional, viene para Carballo Carballo para la ubicación de Gigliotti Gigliotti prepara, giró, tiró ¡Tirope con el palo! ¡Se abana! ¡Gol! 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 Gol de Nacional, Didi Zavala, Didi Zavala la encontró servida, preciosa, linda para empujar a la red, con el arquero Virín vencido, Chigliotti la armó, Quiroz se acomodó, reventó el caño zurdo, y tras el rebote quedó para Didi Zavala adentro, 39 del segundo tiempo, cuando se iba el reloj, cuando Plata se hundía bien atrás, cuando Nacional se cantaba, el Puma rugió por la derecha, reventó el palo, y se lo comió Zavala, un caramelito, 1 a 0. Gran movimiento una vez más de Chigliotti, no solamente que controla contra un jugador, sino que al enganchar hacia adentro tiene a dos, el tiro fue muy difícil para Guirín, otra vez segundo tiro en el palo, en el segundo tiempo que da, en este caño izquierdo, después la pelota fue hacia un lado donde atacó Zavala, es insólito que en este Nacional, ni Chigliotti, ni Zavala, sean titulares. Señores, notable giro del argentino, lo dejaron moverse de espaldas, lo miraron, nadie lo presionó, le permitieron el espacio, y bueno, Chigliotti termina sacando un rebate potente, pierna izquierda, pegan el palo, y qué bien Zavala, figura Nacional, se tira hacia adelante, define, y pone un gol cuando el partido ya entraba en el embudo del final. ¡Golazo de Cololón! Port, 8-90.